Saludamos y agradecemos a la gente del diario Día a Día, a sus lectores y a los especialistas en materia televisiva por haber escogido a su programa Al Ritmo de las Estrellas, en la categoría de Mejor Programa Musical, en la primera edición de los Kitín Awards, premios a lo mejor y peor de la televisión en 2009. Al Ritmo de las Estrellas, en esta edición, Argentina y el mundo lloran la muerte de Sandro, Avatar tan solo necesitó 17 días para recaudar mil millones de dólares en la saquilla mundial, mientras que Nine tuvo un debut flojo en Estados Unidos. Radiohead, Coldplay, Dahu, Lenny Kavitz y Beyoncé, con nuevos trabajos discográficos para este 2010, y muchísimo más del mundo del espectáculo que ya inician, Al Ritmo de las Estrellas. Alejandro Fernández continúa arrasando con sus dos mundos, evolución y tradición, los cuales se encuentran en primer y segundo lugar de las listas de las tiendas de discos más importantes de México. Los materiales han vendido más de 170.000 copias, lo que le ha otorgado discos de oro y platino, demostrando que el intérprete es uno de los favoritos del público. El lanzamiento de estos discos ha tenido gran éxito no solo en México, sino también en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, además de España. No le decía yo que sería un gran éxito. Es fantástico, fantástico. ¿Pero quién es? Roberto. ¿Qué es Roberto? El muchacho que me recomendó Ramiro. ¡No! Nadie comprende que es su condena... El cantante argentino Roberto Sánchez, mejor conocido como Sandro, murió la noche de lunes a los 64 años en un hospital de Mendoza, donde el 20 de noviembre había sido sometido a un trasplante de pulmón y corazón. Sandro falleció como consecuencia de un cuadro de shock séptico, dijo el médico Claudio Burgos a los numerosos periodistas que aguardaban noticias junto a decenas, de seguidoras del artista que habían comenzado a reunirse frente al hospital italiano. Sandro había sido intervenido en dos oportunidades durante la jornada, pero un cuadro de infección generalizada finalmente acabó con su vida. Pero antes del trágico desenlace, el último parte médico había señalado que la situación era crítica y que el paciente atravesaba el peor momento desde su ingreso al hospital. ¡Continuamos al ritmo de las estrellas! ¡Glutu! Logró con facilidad el puesto número uno al más popular en los conciertos que se realizaron el año pasado en Norteamérica. Según datos, dados a conocer el miércoles, la banda vendió 123 millones en entradas para su gira en estadios, mientras que Bruce Springsteen y la E Street Band terminaron segundos con 94,5 millones, dijo la publicación comercial Polestar. Entre las giras más exitosas de todos los tiempos, YouTube se ubica quinto. La reciente contribución entre los pianistas Elton John y Billy Joel terminó en tercer lugar en 2009, con 88 millones de dólares, seguido de Britney Spears, en el cuarto puesto con 82,5 millones de dólares, en tanto los rockeros de ACDC terminaron en el quinto puesto con 77,9 millones de dólares. La ciencia ficción se apuntó a un triunfo con el sindicato de productores de Estados Unidos que le dio el martes a Avatar, Star Trek y Sector 9, tres de las diez postulaciones a mejor película. El grupo que representa a los productores de Hollywood también nominó a sus máximos honores la cinta animada A. El éxito sobre la Segunda Guerra Mundial Bastardo sin Gloria y las favoritas de la crítica de Hart Locker, Breach's Based on the Noble Push by Zafar, Amor sin escalas, Enseñanza de Vida e Invictus. El sindicato siguió el ejemplo de los premios Oscar y duplicó la cantidad de candidatas en el rubro a diez. Las elecciones del PGA suelen ser un buen pronóstico de lo que ocurrirá en los premios de la Academia, cuyos nominados se anunciarán el próximo 2 de febrero. No estoy preguntando por la simpatía. Scratch that. ¿Qué nombre es tu nombre? Nathaniel Anthony Ayers Jr. Solo tienes dos strengs. He tenido un poco de setback. Hola, este es Steve Lopez de la L.A. Times. I'm calling to see if Nathaniel Ayers attended your school. He was the most gifted kid I've ever met. I'm going to write a column about Nathaniel. When people heard that you were just playing with two strings, some of them thought you might want something better to work with. I can't cover that. It's a gift. What is he, schizophrenia? Are you flying that plane? No, I'm right here. I'm not always so sure what's going on. He has no idea what he's saying. I don't want to take full responsibility. Oh, by all means, avoid full responsibility. He's sick and he needs a psychiatric hospital. But you don't put me away. Nathaniel! Medication hasn't done him any good. Nathaniel has one thing going for him. A friend. Come on, you can do it. A year ago, I met a man who was down on his luck. He's got a gift. I thought I might be able to help him. Are you out of your mind? Witnessing his courage, his humility. Do you think I can be good again? And the power of his art. My God, there is something higher out there. Being his friend will carry you home. I'm the closest thing to family he has. We take care of each other. And we look after each other. I'm his friend. I'm his friend. And, by the way, the newspapers are the size of the archives. Dijo the leader of the U2 in an article in the New York Times. Bono sostuvo que, tras una década de piratería, quienes se perjudican son los creadores, y particularmente los jóvenes creadores, que no pueden vivir de la venta de entradas o de camisetas. La cantante escocesa Susan Boyle, que saltó a la fama mundial el pasado abril tras su participación en el concurso de televisión Britain's Got Talent, cantará en la próxima edición del Festival de la Canción de San Remo, que se celebra cada año en febrero. La escocesa de 48 abriles ha sido invitada dentro de la categoría de Super Westeres del certamen que este año llega a su edición número 60, informó el diario italiano La República. El año terminó al ritmo de toda una variedad de músicas que se celebra cada año en febrero. ¡Gracias! 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 Saludamos y agradecemos a la gente del diario Día a Día, a sus lectores y a los especialistas en materia televisiva por haber escogido a su programa Al Ritmo de las Estrellas en la categoría de Mejor Programa Musical en la primera edición de los Kiting Awards Premios a lo mejor y peor de la televisión en 2009 ¡Al Ritmo de las Estrellas!